Por esta puerta entrará el sábado Iñaki Urtangarín para declarar en los juzgados de Palma de Mallorca por el caso Noos. El marido de la infanta Cristina será el primer miembro de la familia real española que tiene que responder ante la justicia por presunta corrupción. Urtangarín está acusado de malversación de fondos públicos y fraude a la administración. Es sospechoso de montar un entramado societario para desviar fondos públicos a través del Instituto Noos, una entidad sin ánimo de lucro que recibió casi 6 millones de euros entre 2004 y 2007 de varias administraciones. El juicio ha despertado una enorme expectación con 60 medios acreditados, entre ellos las principales agencias de noticias internacionales y varias cadenas de televisión extranjeras. En la sala de vistas bajo el retrato del rey estará el juez José Castro y en frente Iñaki Urtangarín, flanqueado a la derecha por los fiscales anticorrupción y las acusaciones de la comunidad autónoma y manos limpias y a la izquierda por su abogado.